Urrao empieza a participar de eventos subregionales. Nuestro municipio fue invitado a la primera Copa Intermunicipal de Fútbol de Salón desarrollada en el municipio de Ciudad Bolívar. Aunque el evento se llevó a cabo en medio de la pandemia, se propiciaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los participantes. Los del Valle del Penderisco enfrentaron a diferentes municipios de Antioquia durante la jornada del día miércoles 24 de febrero. Algunos de los rivales fueron el Carmen de Atrato del Departamento del Chocó, Salgar y Ciudad Bolívar del Suroeste. Ante estos equipos, Urrao logró las victorias correspondientes para llegar a la instancia semifinal. Posteriormente se adjudicó el subcampeonato. La participación de nuestros deportistas urraeños inicia a las 9 de la mañana con el municipio del Carmen de Atrato, donde el resultado nos favorece. Seguidamente jugamos contra el equipo anfitrión, Ciudad Bolívar, el cual nos ganan este partido. Pero ya los muchachos, con todo el deseo, con todas las ganas de seguir en este evento, se enfrentan al hermano municipio de Salgar, al cual derrotan con un resultado favorable. Ya pasando a la final, nos enfrentamos a Ciudad Bolívar, el cual nos derrota en una final muy apretada, pero que el resultado no se nos da. En total fueron cinco encuentros deportivos que tuvieron nuestros representantes urraeños.